Ya salió el nuevo EP de El Ocasio Norteño, está en Spotify, en otras plataformas digitales, Instagram, Spotify, iTunes. El título es Calibre 656 Vol. 1. El título se le ocurrió a nuestro vocalista, Gabriel. Ya tiene un rato, yo creo que sería octubre, noviembre del año pasado. Yo creo que cuando esto empezó, después de haber terminado con lo que fue la innombrable, todo lo que puede ser, nos quedamos así como que todos con esas ganas de lo que sigue y que fue rápido, inclusive hay canciones que no se utilizaron para este, que por lo mismo, como lo que quisimos hacer conceptual, lo que sea parte A y parte B, que en este caso sería de Lumen 1 o de Lumen 2. La producción fue a cargo prácticamente de Omar Villescaz, el artista y dueño de Nororiental Studios, y Mía. La grabación, el 90% de las cosas se grabaron ahí en Nororiental con él. Este, alguna que otra voz, las guitarras, las grabé yo en mi estudio de Ruebo, y lo mezclé yo, y finalmente lo terminamos masterizando con Manuel Esquivel de Sound Society. Yo creo que aún en los ensayos es como que nos sentimos más a gusto, o sea, es como que lo que sí traemos ahorita, y nos sigue gustando el material anterior, pero nosotros sí tenemos una diferencia entre tocar lo nuevo y lo que hemos producido el último año, año y medio atrás. Inclusive una de las metas que nos hicimos fue hacer algo que ya nos estiéramos retando a nosotros mismos. Podemos hacer, ahora, ese extra que no habíamos hecho también por lo mismo de que como era, estábamos experimentando con el género, de que fue un género, entonces también a veces nos podemos dar nuestros toques de un poco más de ritmos latinos, algo más, pues, residuo, cosas así. Y ahora como que nos permitimos abrir un poquito más a qué le damos que a Vida, porque fue un poquito más al lado del rock, del norteño en esta ocasión, pero pues eso varía, o sea, depende mucho también de las letras que escribe Gabriel, que a veces escribe en inglés, en español, este, típicamente las canciones en español, si van al norteño, las que escribían en inglés eran más rockeras, de verdad, casi todas están en español, pero con el rock funcionamos las dos cosas. Y en particular ya tenía muchas ganas de compartirlo. Si escucho una, una evolución de la banda que es como el caminito que hemos ido con el material. Estamos en el proceso de que haya físico, estamos viendo que está regresando la nostalgia de tener algo, ya sea un disco, un vinil o un cassette. Estamos viendo todavía, este, cuál de los tres va a ser el mejor. Pronto, pues, está digital, este, como mencioné al principio, está en Spotify, iTunes, cualquier otra plataforma que sea digital de streaming, ahí está, este, también está en SoundCloud, y si quieren los mp3 para tener algo, pues, contacten a nosotros. En Facebook, lo que respondemos es mucho más fácil, es búsquenos como Locausto Norteño, somos el, lo único que aparece en Facebook con ese nombre, este, denos el like, este, agréguenos, mandemos un mensaje y contestamos ahí rápidamente. Imaginando que se...